Bienvenidos a esta nueva serie de estudios bíblicos, esta vez con un tema que es fascinante y a la vez muy complicado como es el de la profecía bíblica. Al terminar la sesión anterior recordamos lo que dice Ecclesiastes capítulo 8 versículo 5 El corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Pues el mundo en el que vivimos hoy nos está obligando a discernir el tiempo y pensar en el futuro tomando conciencia de que el reloj de Dios está avanzando inexorablemente hacia la hora cero Por eso les invito en esta serie a dar un vistazo al futuro, así le hemos llamado a esta serie, un vistazo al futuro Una serie, como dijimos, sobre profecía bíblica en la cual, partiendo de un sueño del abogonosor en el Antiguo Testamento viajaremos en el tiempo hasta el final, hasta los cielos nuevos y tierra nueva del apocalipsis del apóstol Juan Pero antes quiero advertir algo. Como dije, profecía es un tema complicado Hay muchas interpretaciones, puntos de vista, posiciones, esquemas proféticos entre creyentes y teólogos de renombre De tal manera que no vamos hoy día a definir quién tiene la razón Yo me confieso premilenarista, porque creo que Jesús viene antes del milenio y soy pretribulacionista, porque creo que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación Hay otras posiciones respetables, por supuesto No pienso convencer a nadie Pero cada uno debe tener una posición Y vivir conforme a esa posición Entendiendo sobre todo Que el tiempo corre Se van a cumplir todas las profecías de Dios El plan de Dios se va a cumplir Cristo vendrá de todas maneras Y la iglesia estará para siempre con el Señor en la gloria Detalles que uno antes, otro después Al final de cuentas, cuando llegue el momento Todos sabremos cuál o quién tuvo la razón Así que no me preocupo mayormente eso Pero sí, quiero enfatizar mucho esto No olvidemos que Dios Al revelar a través de sus profetas El porvenir También revela su santidad Su sabiduría Su justicia Su poder Y sus planes Para el mundo Pero también para cada uno de nosotros Y lo hace Porque Él desea que vivamos sabiamente Aprovechando bien el tiempo Y preparándonos para ese encuentro inevitable Con Dios de cada uno de nosotros De manera que al ir avanzando en este estudio O en esta serie Por favor No lo hagamos solamente Para satisfacer un interés natural O curiosidad Acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos Sino que Podamos A través de estos estudios Y lo que Vayamos Encontrando Y conociendo Contemplemos la grandeza de Dios Su hermosura Su sabiduría Esa inmensa sabiduría de Dios Su gracia Su justicia perfecta Y sus planes Para cada uno De nosotros Porque al final De cuentas Eso es lo que importa Que Podamos conocer a Dios Tan bien Sus señorías Sobre la creación Y sobre los seres humanos Sean creyentes o no Pero que En esa Ese señorío Y en esa sabiduría suya Nos revela Su grandeza Y esta serie De eso se trata De conocer La grandeza De Dios Porque Sabe Nuestra fe Será tan grande Como el concepto Que tengamos De la grandeza De Dios Nunca olvidemos eso Nuestra fe Será tan grande Como el concepto Que tengamos De la grandeza De Dios O en otras palabras Nuestra fe Será tan grande Como grande Sea el Dios En quien creemos Ahora bien Para entender mejor El futuro Necesitamos tener El panorama completo De la historia Del pasado Por eso Iniciamos esta serie Con el tema La historia De las naciones En un sueño Estamos comenzando Con el sueño De la Bucodonosor Que está en el capítulo 2 Del libro de Daniel Donde se registra Este sueño Que tuvo El rey de Babilonia En el año 602 a.C. En el cual Dios Le muestra En forma simbólica El discurrir De la historia Desde sus días Hasta el final De los tiempos Y en el mismo libro De Daniel En el capítulo 7 Daniel relata Un sueño Que él tuvo Unos 46 años Después Del de Bucodonosor Donde Dios También le revela La historia De las naciones Pero no en forma De una imagen O estatua Sino a través De cuatro animales O bestias Muy grandes Entonces Empecemos Con nuestro primer punto El sueño De Nabucodonosor Nabucodonosor Había tenido Un sueño Y había quedado Muy perturbado Por ese sueño Muy impresionado Pero no recordaba Los detalles De manera que Pidió a los sabios De su reino A los magos Que le revelaran El sueño Y que lo interpretaran Por supuesto Nadie pudo hacerlo Y el joven Daniel Daniel Que estaba en Babilonia Había sido llevado Como esclavo Y ahora estaba Ocupando un cargo Allí En Babilonia Humilde Pide al rey Que le conceda Unos días Para orar a Dios A su Dios Y pedir La revelación Del sueño Y su interpretación El rey Se lo concede Y terminado el plazo Efectivamente Daniel le revela Perdón Dios le revela Daniel El sueño Y él entonces Se lo dice Al rey Y esto es lo que le dice Y esto es en el capítulo 2 Del libro de Daniel Versículos 31 Al 33 Tú oh rey Veías Y aquí Una gran imagen Esta imagen Que era muy grande Y cuya gloria Era muy sublime Estaba en pie Delante de ti Y su aspecto Era terrible La cabeza Esta imagen Era de oro fino Su pecho Y sus brazos De plata Su vientre Y sus muslos De bronce Sus piernas De hierro Sus pies En parte de hierro Y en parte De barro Cocido Y más adelante Está la interpretación Versículos 37 Al 43 Tú oh rey Tú eres aquella Cabeza de oro Y después de ti Se levantará Otro reino Inferior al tuyo Y luego un tercer reino De bronce El cual dominará Sobre toda la tierra Y el cuarto reino Será fuerte como hierro Y lo que viste De los pies Y los dedos En parte de barro Cocido de alfarero Y en parte de hierro Y en parte de hierro Será un reino Dividido Y por ser los dedos De los pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido El reino será En parte fuerte Y en parte frágil Se mezclarán Por medio De alianzas humanas Pero no se unirán El uno con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Notemos esto La imagen Tiene que ver Con cuatro reinos Sucesivos Y para tener El cuadro completo Veamos la visión O el sueño Que tuvo Daniel Con la misma revelación Por razones de tiempo Vamos a leer Solamente algunos Los detalles Más importantes De este sueño Daniel capítulo 7 Versículos 2 al 7 Daniel dijo Miraba yo En mi visión De noche Y aquí Cuatro bestias grandes Notemos Ya no es una imagen Una estatua Cuatro bestias grandes Diferente a la una De la otra Subían del mar La primera era Como león Otra segunda bestia Semejante a un oso Otra semejante A un leopardo La cuarta bestia Espantosa y terrible Y en gran manera fuerte Y tenía Diez cuernos Y cuando Daniel Pregunta por el significado Del sueño Le explican lo siguiente El versículo 17 Estas cuatro grandes bestias Son cuatro reyes Que se levantarán En la tierra Entonces vemos Estos cuatro reyes Representados por las bestias Son los mismos reinos Los mismos cuatro reinos En el sueño De Nabucodonosor Y que la historia Nos dice que fueron Babilonia Medo Persia Grecia Y Roma Vemos entonces Este es el sueño De Nabucodonosor El sueño de Daniel Que coinciden En la revelación De parte de Dios Entonces vamos a ir Entendiendo El sueño De Nabucodonosor Y comparándolo Con el sueño De Daniel Descubrimos Al hacer esta comparación Asombrosos detalles De la historia De las naciones Repito una vez más Naciones que han tenido Que ver O que tienen que ver Con Israel Y luego Con la iglesia Una parte De esta historia Ya está cumplida Pero el final Todavía es futuro En este sueño Vemos nosotros Estos cuatro reinos Primero En la estatua La cabeza de oro Que corresponde Al león En el sueño De Daniel Y que corresponde A Babilonia O el imperio Babilónico La cabeza de oro Simboliza El esplendor La riqueza Del imperio Babilónico Babilonia Fue la capital Del imperio Babilónico Una ciudad De gran esplendor Ubicada En la actual Irak Cuyos jardines Colgantes Son una de las Una de las siete Maravillas del mundo Del mundo antiguo La ciudad tenía Una muralla Compuesta por dos muros Cada uno de siete metros De espesor Separados doce metros De manera que en total Este muro Esta muralla Que rodeaba la ciudad Tenía veintiséis metros De ancho Cuarenta y cinco metros De alto Y tenía Trescientas cincuenta Torres De vigilancia Que rodeaban La ciudad Y además Por fuera Había un foso De agua Inmenso Ahora El imperio Babilónico Era poderoso Y su capital Como les digo Era una ciudad Espléndida Lujosa Hermosa Tanto que en el año 1978 Saddam Hussein Quien era En ese tiempo El presidente De Irak Quien se decía Descendiente De Nabucodonosor Inició su reconstrucción La reconstrucción De Babilonia Pero no la pudo terminar Por la guerra de Irak En el año 2003 El segundo reino Representado por el pecho Y brazo de plata En la imagen De Nabucodonosor El oso En el sueño de Daniel Y que corresponde Al imperio Medo-Persa O Medo-Persia A pesar de que Babilonia Parecía Inexpugnable Cae en el año 539 Antes de Cristo Ante el ataque De los Medo-Persas Medo-Persia Representado por el pecho Y brazo de plata Y que corresponde Repito Al oso Del sueño de Daniel El oso es pesado Feroz Lento Y simboliza Las características Asaltantes Del imperio Medo-Persa Un historiador Larkin Cuenta lo siguiente De los Medo-Persas Dice que eran Cautelosos En sus movimientos Ganaban victorias Con grandes Masas de soldados Jerjes Usó contra Grecia Dos millones Y medio De combatientes Imaginen ustedes Mover ese ejército Es como un oso Pesado Lento Pero poderoso Ahora El imperio Medo-Persa Fue inferior En esplendor A Babilonia Aunque más Extenso Llegando a abarcar Desde la India En el este Hasta Egipto Y la actual Turquía En el oeste Y corresponde En cierta manera A la actual Irán Entonces vemos Este es el segundo Casi todo el mundo Casi todo el mundo civilizado De ese entonces Desde Macedonia Hasta África Y el este En la India Sin embargo Muerto Alejandro Magno En el año 323 a.C. El reino se divide Entre sus cuatro generales Y pierde poder Hasta que es Vencido Y anexado Por Roma En el año 146 a.C. Y llegamos Al cuarto reino Las piernas De hierro Y pies De hierro Y barro Cocido En la imagen De Nabucodonosor Corresponden A la bestia terrible Con diez cuernos En el sueño De Daniel Y esto es El imperio romano La famosa Roma De la antigüedad La bestia terrible Hable de la fiereza De Roma En las guerras Y las piernas De hierro De la imagen Hablan de la fortaleza De este imperio El imperio romano Es considerado Por los historiadores Como La nación Más grande Poderosa E importante De la historia De la antigüedad En el mundo occidental Cuyo territorio Se extendió A tres continentes Europa Asia Y África En el año 117 Después de Después de Cristo Ya Roma alcanzó Su máximo esplendor E inició Su decadencia Hasta que Se divide En dos Imperios El imperio De occidente El imperio De oriente El año 476 Después de Cristo Cae el imperio De occidente Y el año 1453 El imperio De oriente Y desaparece El imperio romano Por el momento Pero En la imagen De Nabucodonosor Los pies de hierro Y barro cocido Con diez dedos Y los diez cuernos De la bestia Terrible Del sueño De Daniel Revelan Que este imperio Final Será una alianza De diez naciones Que todavía no ha ocurrido Y que aparecerá Bajo el liderazgo Dictatorial Del anticristo Las condiciones Ya se están dando Tenemos ya hace años La Unión Europea Que actualmente Tiene 28 países Pero ya se retiró El Reino Unido Y tiene un parlamento El parlamento Europeo Ahora La salida Del Reino Unido Podría significar Su posible Desintegración Hasta que queden Las diez naciones Al final Que están registradas En el Apocalipsis Y reveladas En el libro De Daniel Es muy interesante En Apocalipsis Aparece una bestia También de aspecto terrible El capítulo 13 De Apocalipsis Versículos 1-2 Dice lo siguiente Y vi subir del mar Una bestia Que tenía siete cabezas Y en sus cuernos Diez diademas Y sobre sus cabezas Un hombre blasfemo Y la bestia Que viera semejante A un Noten ustedes A un leopardo Y sus pies Como de oso Y su boca Como boca De león Y el dragón Le dio su poder Y su trono Y grande Autoridad Ahora Notemos La asombrosa Semejanza Las bestias De Daniel Surgen del mar Esta también Surge del mar La cuarta bestia De Daniel Tenía diez cuernos Esta también Daniel ve Un león Un oso Y un leopardo Y una bestia terrible Esta es una bestia terrible Que tiene boca de león Pies de oso Y es semejante A un leopardo Y recibe poder Y autoridad Del dragón La semejanza De esas son De tal manera Que todo indica Que esta bestia Apocalipsis Es La misma Bestia O mejor dicho Son los pies De hierro y barro Cocido De la imagen De Nabucodonosor Y la cuarta bestia Del sueño de Daniel Esta bestia Terrible Y espantosa Entonces Evidentemente Este reino Que va a surgir Al final En la Apocalipsis Es 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 el mismo reino La misma Imperio romano Revivido Que tiene el aspecto De los tres reinos Anteriores Es decir Que mantiene El espíritu Babilónico Que se ha mantenido A lo largo Del imperio Madro persa Imperio griego Y luego Imperio romano Y que actualmente En el mundo También está Ese mismo espíritu Es la Roma Del mundo actual Pero al final Será con el poder Del mismo Satanás El mismo dragón Hemos hecho Un cuadro cronológico De esta historia De las naciones Donde vemos allí Esto lo tienen Ustedes en su pantalla Babilonia Desde el año 626 a.C. Hasta el año 539 a.C. Luego viene El imperio Medo persa 539 a.C. Hasta el 330 a.C. Luego viene El imperio griego Grecia 330 Hasta el 146 a.C. Luego viene Roma Desde el año 146 Hasta el año 1453 El imperio De oriente 476 El imperio De occidente Pero Ahí Entre Grecia Y Roma Está Cristo ¿Verdad? Mejor dicho Entre la aparición De Roma Y su desaparición Está Cristo En el año 0 Y A partir del 0 De Cristo Está la iglesia No sabemos No sabemos Hasta cuándo Como tampoco Sabemos Cuando Aparecerá El anticristo Pero ahí Tenemos un Diagrama Muy simple De la historia De las naciones Que tiene que ver Justamente Con Israel Pero ahora Vayamos A nuestro Tercer punto ¿Cuál es El final De la historia De las naciones? En el sueño De Nabucodonosor Leemos lo siguiente En el capítulo 2 De Daniel Versículos 34 A 45 Y como digo Estoy extractando Solamente Algunas partes Que tienen que ver Directamente Con el tema Que estamos tratando Daniel le dice A Nabucodonosor Estabas mirando Hasta que una piedra Fue cortada No con mano E hirió a la imagen Sus pies de hierro Y de barro cocido Y los desmenuzó Entonces fueron Desmenuzados también El hierro El barro cocido El bronce La plata Y el oro Y fueron como Tamos de la acera Del verano Y se los llevó El viento Sin que de ellos Quedara rastro alguno Mas la piedra Que hirió La imagen Fue hecha Un gran monte Que llenó Toda La tierra Ahora aquí Notemos esta piedra No cortada Con mano Humana Esta piedra No cortada Con mano Humana Es sin ninguna duda El Señor Jesucristo Que hiere Los pies El reino Del anticristo Y lo desmenuza Y al desmenuzar Los pies Cae también El bronce La plata Y el oro Es decir Toda la estatua Toda la imagen Es decir Todo ese espíritu Lo que está revelando Esto es Que ese espíritu Babilónico Ese espíritu De rebeldía Contra Dios Que estuvo en Babilonia Y que en realidad Nació en el huerto Del Edén Todo eso Cae Cuando Cristo Destruye El reino Del anticristo Y vemos Lo mismo En el final Del sueño De Daniel Daniel Capítulo 7 Versículos 11 y 18 Daniel dice Yo entonces Miraba a causa Del sonido De las grandes Palabras Que hablaba El cuerno Miraba hasta que Mataron a la bestia Y su cuerpo Fue destrozado Y entregado Para ser quemado En el fuego Versículo 18 Después recibirán El reino Los santos Del altísimo Y poseerán El reino Hasta el siglo Eternamente Y para siempre Gloria al Señor El reino Del anticristo Es simbolizado Por la bestia Terrible y espantosa Que resume Y amplifica La soberbia Y rebeldía Del ser humano Contra Dios Y a pesar Del poder Dado por Satanás Es derrotado Y destruido Para siempre Notemos ahora Un detalle Muy importante Entre las piernas De la imagen Que son Piernas de hierro Y los pies De hierro Y barro Cocido Está el tobillo ¿Verdad? Lo que separa Las piernas De los pies O lo que une Las piernas Con los pies Es el tobillo Pues Las piernas Simbolizan El reino romano Que ya pasó Los pies Simbolizan El reino Del anticristo Que vendrá Entonces El tobillo Podríamos decir Que es el tiempo De la iglesia El tiempo actual Es como el paréntesis Es lo que separa A la Roma Antigua El imperio romano Del reino anticristo Es el tiempo Que estamos viviendo Nosotros Es el tiempo De la iglesia Muy bien Llegamos a nuestro Cuarto punto Hasta aquí hemos visto La historia De las naciones Babilonia Medo Persia Grecia Roma Lo que significa Cada uno de ellos Pero que en general Ese es el espíritu De rebelión Del ser humano Contra Dios Y que revivirá Al final de los tiempos Con el reino Del anticristo Donde todo Se va a maximizar Va a llegar A su máxima Rebelión Donde el anticristo Se enfrenta Directamente Con Cristo Y que quiere arrastrar Al mundo entero Detrás de él Va a obtener Gran poder Pero al final de cuentas Cristo vendrá Y va a derrotar Al anticristo Y vendrá Con los ejércitos celestiales Con la iglesia Del señor Y va a Destruir para siempre El reino Del anticristo Pero cuáles son Las lecciones Y esta es la parte Más importante De lo que hemos visto Hasta aquí Toda es historia Toda es Profecía ¿Verdad? Pero ahora ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñan Estas naciones? ¿Qué nos enseña Esta historia De las naciones? Cuatro cosas Que quiero mencionar Primero Dios es el señor De la historia Dios es el señor De la historia Daniel capítulo 2 Versículo 37 Daniel le dice A Nabucodonosor Tú rey Eres rey de reyes Porque el Dios Del cielo Te ha dado reino Poder Fuerza Y majestad La primera elección No hay autoridad No hay autoridad Sino de parte De Dios Como dice Pablo En Romanos Capítulo 13 El hombre cree Que es el dueño De la historia El hombre cree Que llega al poder Por su fuerza Por su capacidad Por su inteligencia En fin Pero es Dios Al final de cuentas Dios levanta Los medos y persas Y tumba A Nabucodonosor Y cuando los medos Los medos persas Se ensobervecen Dios levanta Alejandro Magno Y que vence Al imperio medo persa Y cuando Alejandro Magno Se ensobervece Dios levanta Roma Y así Sucesivamente Y cuando Roma Se va contra Cristo También Dios Destruye a Roma Las guerras Y el dolor Muchas veces Son permitidas por Dios Para que el hombre Recapacite Y vuelva Sus ojos a él Pero Dios Sigue siendo El señor De la historia La segunda lección Es que La humanidad Está en una Decadencia Continua El hombre cree Es una evolución Hacia la perfección El hombre cree Que Cree que Él es Partió de una Materia inerte Y de una Célula primitiva Y un Fomolusco Luego un pez Un reptil Un ave Un mamífero Un mono Y al final El ser humano Y que seguirá Perfeccionándose Y luego será Un superhombre Esa es la creencia humana En su soberbia Pero al final De cuentas Lo que vemos Por La imagen De Nabucodonosor Como Comenzando por El oro Luego Es plata Luego Bronce Luego hierro Y termina como hierro Con barro cocido Una decadencia Mayor dureza Si Pero Menor Valor Y el hombre Como está De cayendo En su mono Sabe mucho más El día de hoy Hay un avance Tecnológico Científico Impresionante Sin embargo Moral Y espiritualmente El hombre Como está De cayendo Antes La ética Los valores Eran Muy superiores Antes La palabra Valía mucho Bastaba la palabra Para un trato Hoy día Se requiere Documentos Firmados Sello Notario Y con todo ello No se cumplen Los compromisos Antes de la guerra Había caballerosidad Inclusive Llegaba un momento En que paramos Los dos ejércitos Para que retiraran A los heridos A los muertos ¿No es cierto? Había caballerosidad Había nobleza Aún en medio de la guerra Hoy día Se busca Cómo sorprendo El enemigo Están Los submarinos Ocultos ¿Verdad? El terror Están Los aviones invisibles Los drones Ahora Cómo sorprendo Cómo traiciono ¿Verdad? Hay una Continua decadencia En la calidad espiritual Moral El avance De la homosexualidad Del libertinaje La drogadicción La violencia La corrupción En todos los ámbitos De la vida Una pérdida De respeto Por la vida Misma El aborto Promocionándose Desde la ONU La manipulación Genética La pérdida La pérdida De respeto Por la vida Creada Por Dios La eutanasia La adopción De niños Por matrimonios Homosexuales Y hace Pocos días Leían En el comercio Una noticia Ahora se está Buscando la gametogénesis ¿Qué es eso? Convertir cualquier célula humana En un óvalo Y un espermatozoide Para que pueda reproducirse Sin intervención De la sexualidad humana Es decir Ya La afrenta total La falta de respeto Al Dios creador De la vida La tercera lección El espíritu de Babilonia Ese espíritu de rebeldía Del ser humano Continuará Hasta el final De los tiempos La profesión Nos muestra Una continuidad Espiritual Histórica En el espíritu de Babilonia En los medopersas En los griegos En los romanos Pasando por el mundo actual Hasta llegar Al reino Del anticristo Cuando los pies Son destruidos Toda la imagen Es destruida Es decir Lo que está en los pies Está en toda la imagen De Nabucodonosor Ese espíritu de Babilonia Nació En el huerto del Edén Recuerden ustedes Génesis capítulo 3 Versículos 1 al 5 Cuando Satanás En forma de serpiente Engaña a la mujer Dice Pero la serpiente Era astuta Lo cual dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Más adelante Dice No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Ser como Dios Ser su propio Dios Es el espíritu Que toma forma Luego en Babel Pero es El veneno Que inoculó Satanás En el corazón Del ser humano Ser como Dios Esa Rebelión Contra el creador El ser igual a Dios El no depender De él El no Tener que obedecerle Ese fue el veneno Y ese es el espíritu Que toma forma En Babel Cuando El hombre Quiere construir Una torre Que llegue Hasta el cielo Y ahí en Babel Nace la astrología El culto A los astros A las estrellas Nace la magia La hechicería Toda forma De ocultismo ¿No? Todas son formas De expresión De la rebeldía Del hombre Contra Dios Y para mí No hay mejor Declaración De esa rebeldía Que lo que Escribió Jeremy Rifkin El año 1983 Jeremy Rifkin Fue un sociólogo Y economista De renombre De mucha influencia En ese tiempo Y él Escribe lo siguiente Nosotros Creamos el mundo Y porque lo hacemos Ya no nos sentimos Obligados A fuerzas exteriores Porque ahora Nosotros somos Los arquitectos Del universo No somos responsables Ante nada Porque nosotros Somos Ahora noten Estas palabras El reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Quiero repetir esto No somos responsables No somos responsables Ante nada Porque nosotros Somos el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Que tal soberbia Del ser humano Que tal atrevimiento Que tal Que tal Que tal Que tal Rebellión Contra el señorío De Dios El creador Que con un solo pensamiento Puede aplastar A toda la humanidad Pero así es El corazón Del ser humano Y ese es el espíritu De Babilonia Que va a continuar Hasta el final De los tiempos Porque al final Vamos a ver también Como el anticristo Se enfrenta Al mismo Cristo Que viene con Todos sus ejércitos Entonces llegamos A nuestro cuarto punto El final de la historia Es la victoria De Cristo El final de la historia Es la victoria De Cristo La gran estatua Del sueño Del abogonosor Revela Como decíamos Esa continuidad Del espíritu Pero al final Que pasa con esa estatua Capítulo 2 De Daniel Versículos 44 Y 45 Y en los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será jamás destruido Ni será el reino Dejado a otro pueblo Desmenuzará Y consumirá A todos estos reinos Pero él permanecerá Para siempre De la manera que viste Que del monte Fue cortada una piedra No con mano La cual desmenuzió El hierro El bronce El barro La plata Y el oro El gran Dios Ha mostrado al rey Lo que ha acontecido En lo porvenir Y el sueño Es verdadero Y fiel Su interpretación Esa piedra No cortada Con mano humana Dice O sea No es una piedra Normal Es Cristo Que viene a destruir El reino Anticristo Y con eso La rebelión Del ser humano En toda su historia Y en el sueño De Daniel En Daniel En Daniel capítulo 7 Versículo 18 Dios la revela a Daniel Y destruirá la ciudad Las personas en la macro historia A cada uno de sus hijos Pero en cada una Siempre vamos a recibir Lecciones espirituales Ánimo de parte del Señor Desafío de parte de Dios Así que los invito A seguir acompañándome En estos estudios Y la próxima semana Estaremos viendo El siguiente capítulo De esta serie Muchas gracias Que Dios Les bendiga Les bendiga Les bendiga Les bendiga Gracias por ver el video.